El robo a una panadería de la avenida Plaza de Añín evidenció la inseguridad que se vive en ese punto altamente comercial del norte de Guayaquil. Las denuncias sobre actos delictivos se encuentran al paso. Iba una chica, así mismo como usted me ve, pero usted sabe que los aniñaditos comandan con los teléfonos. Iban hablando y con el cuchillo el man iba por atrás, le iba a coger y yo por avisarle el man me persigue a mí. Y yo no veo casi los policías por aquí. Son decenas de negocios los que están ubicados en el punto. Hace poco se registró el robo a un cangrejal. Además, los ciudadanos siempre transitan con sus celulares a la mano. Todo esto llama la atención de los delincuentes quienes no desaprovechan la oportunidad para robar. Robaron así como a mi jefe, entraron y salieron en moto dos personas al paso. Está complicada la cosa por aquí. Yo trabajo en un área que no se ve, pero como asumé la cabeza y ahí me di cuenta me quedé agachado nomás porque sacaron armas y todo. Entonces me quedé... ¿Los dos estaban armados? Los dos estaban armados, exacto. Este es celular, celulares, reloj, todo lo que se pueden llevar. Lo irónico de todo es que a menos de un kilómetro está el cuartel modelo de la policía. Mientras los delincuentes aprovecharían también las calles transversales para fugar. Javier Bustamante, Noticiero 1.